La decisión se debe al incumplimiento de normas que impiden la prestación de un servicio de salud adecuado. Hemos encontrado anomalías graves que ponen en altísimo riesgo la vida de los usuarios y de los pacientes que consultan allí. Anomalías que irían desde fallas en mantenimiento hasta falta de personal y dotación de equipos biomédicos, infraestructura deficiente y poca existencia de medicamentos. El plan de desalojo no podrá tomar más de tres semanas. Están en el que estaremos acompañando a la clínica y a las EPS responsables de los pacientes que están allí en este momento. La personería de Medellín acompañará esta medida. Para garantizar los derechos de los pacientes, igualmente de que se cumpla la medida. Con este cierre se inició un proceso sancionatorio que puede terminar en que los servicios sean reabiertos al público cuando estén debidamente adecuados o que la investigación derive. Que la situación es tan grave que los servicios sean deshabilitados de manera total.